Angina de pecho Introducción Todas las personas que tienen angina de pecho tienen los mismos síntomas. Elija verdadero o falso. 10. Angina de pecho Correcto. La angina de pecho suele ocurrir después de hacer algún esfuerzo físico. Por favor señale a la arteria coronaria. Elija una de las siguientes opciones. Correcto. La arteria coronaria provee sangre rica en oxígeno y nutrientes al corazón. La enfermedad arterial coronaria es la única causa de todos los casos de angina. Elija verdadero o falso. Correcto. Aunque no todos, la mayoría de los ataques de angina de pecho son causados por enfermedad arterial coronaria. Las partículas de grasa forman las placas que bloquean las arterias coronarias. Elija verdadero o falso. Correcto. Las partículas de grasa, como el colesterol, estrechan los vasos sanguíneos. Sin embargo, fumar y la presión arterial alta aceleran el proceso de obstrucción. Andrés está subiendo las escaleras. Siente que le falta el aire y tiene dolor en el pecho y en el brazo izquierdo. Al descansar, el dolor desaparece en 5 minutos. ¿Es esto un ataque de angina de pecho o un ataque cardíaco? Elija una de las siguientes opciones. 1. Angina 2. Ataque cardíaco Correcto. Es más probable que sea angina de pecho porque al descansar se alivió el dolor. Andrés deberá consultar con su profesional de la salud acerca de este dolor lo más pronto posible. Mientras Linda lee un libro, ella siente dolor en el pecho. El dolor continúa por 5 minutos y después desaparece. ¿Es este un ataque cardíaco? Elija sí o no. Correcto. Es más probable que no sea un ataque cardíaco porque el dolor sólo duró 5 minutos. Este dolor puede haber sido una angina de pecho. Después de la cirugía, la enfermedad arterial coronaria se cura. Elija verdadero o falso. Correcto. La cirugía abre la arteria bloqueada o la desvía para dejar que la sangre fluya más libremente. El adoptar un estilo de vida más saludable le ayudará a controlar la enfermedad arterial coronaria. Una pastilla de nitroglicerina no será tan efectiva para aliviar un ataque de angina si se traga. Elija verdadero o falso. Correcto. Las pastillas de nitroglicerina funcionan inmediatamente sólo cuando son disueltas en la boca. Esta es la manera más rápida de absorción de la nitroglicerina en la sangre. Algunas personas que fuman no tienen enfermedad arterial coronaria. Elija verdadero o falso. Correcto. Algunas personas que fuman no tienen enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, los fumadores de edad mediana tienen tres veces más probabilidades de morir de una enfermedad del corazón que los no fumadores. Gracias por usar EXPLAIN.